¡Gol! Campeones, nosotros somos campeones Los reyes de corazones Los dueños de la ciudad Campeones, los que levantan pasiones Los que provocan canciones Y no hay que decir más nada En este planeta en que vivimos Hay dos tipos de gente Los que meten la mano en la candela Y los indiferentes Hay quien tiende a subir Hay quien sube a tender Y si tú no me entiendes Nunca vas a aprender Campeones, nosotros somos campeones Los reyes de corazones Los dueños de la ciudad Esa dice mi mamá Campeones, los que levantan pasiones Los que provocan canciones Y no hay que decir más nada Súbete a caminar conmigo y ponte al volante Y verás como te cambia la vida En un instante Métele los dientes Échale ponte al volante Échale pichón Échale pichón Ponle la mente Dale corazón Campeones, nosotros somos campeones Los reyes de corazones Los dueños de la ciudad Campeones, los que levantan pasiones Los que provocan canciones Y no hay que decir más nada Campeones, los que atacan la vida Campeones, con furor y pasión Campeones, los que cierran las heridas Tienen mi admiración Campeones, como Roberto Duran Campeones, como el Duque Como el Iván Campeones, como Arcuello y Monzón Campeones, somos uno en un millón Lo que dice mi canción no es de la boca pa' fuera Eso no es ningún secreto Solo sabe cualquiera Y ahora quiero pa' que reflexiones Decirte quiénes son los verdaderos campeones Ellos son la gente humilde que madruga, que pelea Que se va por la mañana y le da duro a la tarea Alimentar a sus hijos sin salir adelante Y en los bolsillos la cosa El corazón gigante Campeones, esos sí que son Campeones, a puro pulmón Campeones, cosechando el amor Campeones, con sangre y sudor Campeones, como Coto y Trinidad Campeones, Samuels Campeones, como el Pibe y Pan Pelé Campeones, como Clemente y Pelé Campeones, nosotros somos campeones Los reyes de corazones Los dueños de la ciudad Campeones, los que levantan pasiones Los que provocan canciones Y no hay que decir más nada ¡Sí!